En homenaje al ex presidente Néstor Kirchner, las autoridades de la agencia de noticias TELAM descubrieron en la Casa de la Defensa un busto realizado por la escultora Fabiana Valgiusti. El acto fue presidido por el secretario de Comunicación Pública de la Nación, Juan Manuel Abal Medina. Néstor fue básicamente un militante, Néstor fue básicamente un soñador, Néstor fue centralmente alguien que por un profundo amor a los que menos tenían, y porque detestaba enormemente todo tipo de injusticias, siempre se entendió a sí mismo como alguien que tenía que pelear incansablemente por transformar el mundo. Qué gran batalla, qué gran sueño ese que Cristina tuvo esa valiente decisión, esa firme y corajura decisión que nadie, digámoslo, nadie, se había atrevido a tomar como fue salir a discutir por la ley de medios y servicios audiovisuales. Porque ese coraje de Cristina, que en un momento no el de más poder, el de más intencionalidad, al contrario, en un momento bastante complejo, de gran debilidad, ambos dijeron vamos para adelante. Y Cristina dijo vamos por esta ley. Y Néstor, acá, Néstor se puso a su lado y fue el principal trabajador, el principal militante de esa ley de servicios audiovisuales. Algunos medios dicen que yo lo comparo con Perón, con Evita, con Che Guevara, con Belgrano, con San Martín, con Jesús dicen también. Pero bueno, a mí me parece que todos, salvando el tema de Jesús para no traer polémica, todos son personas y han tenido una vida y han hecho opciones y se han jugado por lo que han sentido y han expresado en el amor su forma de relacionarse con la vida y con las cosas. Nosotros somos hijos del amor, del amor de Perón y Evita, el amor que pusieron con sus compañeras y sus compañeros nuestros 30.000 desaparecidos y también estamos reparidos con el amor de Néstor y Cristina sin ninguna duda como movimiento nacional y popular, como expresión de un pueblo, como construcción. Pero lo más maravilloso es que hemos podido comprobar la coherencia entre las palabras y los hechos y junto a su enorme compañera Cristina, junto a nosotros y junto a su pueblo, muchos de esos sueños se han convertido en una efectiva y reconfortante realidad. Por eso no es casualidad que nosotros aquí, como miles a lo largo y a lo ancho de todo nuestro país y los millones que ratificaron este rumbo que él iniciara en aquel 2003, el domingo próximo pasado, estemos rindiendo un homenaje que seguiremos rindiendo día tras día a este nuestro querido y entrañable compañero Néstor Kirchner. Néstor y Cristina siempre fueron lo mismo, todos los tontos e idiotas que se dedicaban a pensar cuando gobernaba él si en realidad ya lo manejaba, si después cuando gobernaba ella si era él que lo manejaba, al doble comando, que ella después no iba a poder, simplemente nunca entendieron que era una pareja, una pareja de militantes, una pareja de compañeros. Era eso que él le repetía a muchos ministros, a muchos funcionarios, de que trataran todos los días de hacer algo más por la gente. Me parece que ese es un método que él utilizó y que a la postre se convirtió de un hecho cuantitativo en un cambio cualitativo para la sociedad. Y creo que eso eclosionó en su muerte, cuando el pueblo le reconoció ese valor, haber cambiado cualitativamente a la Argentina. Hay que recordar a ese Kirchner que lideró aquel tiempo del no al alca, cuando junto a otros presidentes nacionales y populares de la región, le dijeron a Estados Unidos que no estaban de acuerdo con que se continuara perpetuando la dominación del país del norte. Por lo tanto, estamos muy contentos, muy convencidos que el mejor homenaje que podemos hacerle es seguir trabajando día a día para la reconstrucción de nuestro país, para que la Argentina siga creciendo, para que cada vez haya más argentinos que tengan la posibilidad de vivir bien, de realizarse en esta tierra. No tengo dudas que ese será el camino al que nos guiará nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que todos vamos a apoyar y que hoy ese 54% de los votos ha ratificado los lineamientos que marcara aquel 25 de mayo de 2003 Néstor Kirchner.